¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de E.N. Meridiano por E.N. Televisión, un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han alcanzado a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y Edmundo Ledesma, más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Así es, aquí estamos en la esquina de la semana, estamos en el viernes, vamos ya para el fin de semana y muy buenas tardes, bienvenido sean, buen provecho para cada uno de ustedes. ¿Cómo está el fin de semana? Bueno, luce que va a estar bien, aunque Metrodía dijo que hoy podría llover, ahora mismo lo que es un calorazo de carajo. Sí, sí, sí. Pero, como aquí el sistema es tan así como cambiante, ¿verdad? Uno no sabe si ahora hace un calorazo y ahorita hay un diluvio que ni el de Noé. No me pudiera llover. Sí. Que a propósito, hay una información que se hace saber que en Puerto Plata, este mes se van a presentar varios cruceros, pero entonces la información que hay es que hay varias vías incomunicadas. Entonces hace falta que el Ministerio de Obras Públicas y la autoridad dispensen todos los cuidados para que pueda estar bien presentada la población. Hay un también de obras públicas. Sí, porque evidentemente que para que prospere el turismo se necesita necesariamente que las vías de comunicación estén despejadas, estén bonitas, estén bien mantenidas. Así es, así es. Que hay una desproporción en el ejercicio gubernamental de las obras y de las tareas de solución a problemas frente a las demandas nacionales. Ayer como que había un trabajo en la proximidad del 9 y generó congestión en el tránsito en Santo Domingo. Y hay varios puntos del país que siempre estaba previsto que cada vez que pasaban estos hechos climáticos había una ofensiva de parte del gobierno. No se ha sentido esa fortaleza en las diferentes comunidades que han estado exigiendo. De manera que sería interesante motorizar de manera más práctica y más funcional las ejecutorías del gobierno que parece han sido tímidas y escasas. Pues mira, yéndonos ya a los temas duros. Tú sabes que el Banco Central indicó que la economía dominicana para este año proyecta un crecimiento de un 5%, lo que implica que ha vuelto a su crecimiento potencial. Esto ha sido refrendado por organismos internacionales como es el caso del Fondo Monetario Internacional y la CEPAL también destacó que la economía dominicana tanto este año como el próximo año sería la economía de mayor crecimiento de la República Dominicana. Un privilegio, una prerrogativa que tiene la República Dominicana desde hace ya más de 50 años. En los últimos 20 años ha estado compitiendo con Panamá. Sí llamó la atención que el año pasado tuvimos un anímico crecimiento de apenas 2.4%. Pero este año ya las cosas están volviendo a la normalidad. Pero como siempre, la gran crítica ha sido que ese crecimiento no se refleja en el bienestar de la gente y los propios organismos internacionales indican que la República Dominicana es en América Latina el país más desigual. Por supuesto, no vamos a hablar del tipo que eso no se puede medir, sino entre los países medibles de América Latina, República Dominicana hasta hace un par de años, no sé si todavía se mantiene igual esa relación, es el país más desigual. Por eso, diferentes actores consideran que el crecimiento económico que anunció el Banco Central y organismos internacionales que tendrá la República Dominicana en el 2024 y en el 2025 no se reflejará en el bienestar de la gente. Vamos a ver esta historia. Según el Fondo Monetario Internacional, los homicidios no sólo tienen un impacto negativo en el registro de muertos, sino en la calidad de vida, en el aumento del gasto público en servicios de prevención y seguridad en el sector privado. Estima que un aumento del 10% en los homicidios reduce la actividad económica de alrededor del 4% en América Latina. Su combate podría impulsar el desarrollo en la región de un 30%. El FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo informaron que América Latina y el Caribe se registra un tercio de los homicidios del mundo, pese que sólo cuenta con el 8% de la población mundial. El crimen en la región consume el 78% del presupuesto destinado a la educación pública, dinero que podría destinarse a los programas sociales, fomentar la innovación y enfrentar otros problemas en América Latina. El FMI advierte que la inseguridad se agrava cuando hay presencia de la delincuencia organizada y de tráfico de drogas con la existencia de carteles. El pasado año, las tasas de homicidios superaron los 30 por 100 habitantes en varios países del Caribe, Brasil, Colombia y México, donde viven alrededor del 60% de la población de la región, que se concentra en el 70% de los homicidios. Y se recomienda promover un crecimiento inclusivo y un gasto eficiente en la seguridad, mientras las inversiones de los gobiernos de América Latina pueden ayudar a fortalecer la justicia penal, el combate de la corrupción y el lavado de dinero. Skyling Alcántara hace de media noticias. En algo interesante, de acuerdo a los propios estudios de organismos internacionales, la región, el continente donde hay más violencia y más delincuencia es en América Latina. ¿Por qué? Porque es el continente más desigual. Se habla del consumo de droga, que ciertamente es un catalizador de la violencia y la delincuencia. Sin embargo, no creas que en los países donde hay un alto índice de desarrollo humano no se consume droga. Se consume droga quizá más que aquí. Lo único es que como la gente tiene protección social, no tiene la necesidad de delinquir para poder consumir y para resolver sus problemas económicos y sociales. ¿Qué quiere decir eso? Definitivamente el diagnóstico está claro. Se necesita necesariamente que tengamos o que procuremos, no solamente en República Dominicana, sino en toda América Latina, un modelo que sea cada vez más convergente en materia de igualdad y equidad económica y social. Y en esa misma manera irá disminuyendo el nivel de violencia y el nivel de delincuencia, aunque no disminuya el nivel de consumo de drogas. Que ojalá fuese así. Pero uno no puede soñar, idealizar escenarios que son prácticamente imposibles porque la droga deja demasiado dinero. Demasiado dinero. El estímulo a delinquir es demasiado alto porque deja demasiado dinero. Pero sí se podrían tomar medidas para ver cómo se ha hecho en otros países, que hay algún tipo de controles en lo que es el consumo de drogas. Pero especialmente, independientemente de que haya o no controles en el consumo de drogas, lo que hay es que mejorar la oportunidad de la gente para que pueda trabajar y vivir dignamente, para que la distribución del pastel sea más equitativa. Y de esa misma manera, la frustración del dominicano y de los latinoamericanos irá disminuyendo y eso permitirá que haya un menor índice de violencia y delincuencia. Indudablemente, como tu punto de vista y el que se planteó fue el del crecimiento del 5%, la República Dominicana ha tenido ese crecimiento estándar, tal y como había dicho, salvo las variaciones que se han producido. Aquí, tal y como se refleja en los estudios de América Latina y aquí República Dominicana, está el problema de la equidad, de la desigualdad y por eso no impacta en el gran grueso de la sociedad, de los quintiles, de uno ponerse feliz al enterarse de un crecimiento como tal. Por ejemplo, la República Dominicana, de la que se ha hablado tanto de los problemas de pobreza, recientemente estaba diciendo Guido Gómez a propósito ahora del apagón telefónico que se va a producir, el apagón digital, que es un encendido, también dice él. Dice el apagón análogo, dice la gente, él dice que prefiere decirle encendido digital. Exacto. Bueno, ¿qué señalamiento hace? El que han tenido que invertir en el gran Santo Domingo y en la parte de este, porque buena parte de la pobreza del sur se ha trasladado aquí y esas son las barriadas que se han producido en los sectores en el mundo circundante de Santo Domingo de la gente que por los problemas de pobreza en las provincias, bueno, pues se ha trasladado aquí y entonces viven en este gran Santo Domingo con los temas de marginalidad hasta el nivel de tener que ser socorridos por las famosas cajitas que tiene que aplicar Indotel para este encendido digital. Bueno, eso es una expresión justamente de los temas de pobreza, cómo se escenifica. Yo creo que por ejemplo los partidos políticos y los ejecutores gubernamentales debieran estudiar bien qué pasa en esas barriadas, qué pasa por ejemplo en San Cristóbal, que tiene una población tan importante y donde está circundada de varias industrias y procesos de adelanto, pero entonces hay una pobreza extrema. Yo creo que en definitiva nuestra clase política y el mundo empresarial debieran un poquito desprenderse de todos los afanes de consumo y de la satisfacción por los logros actuales y la vida del primer mundo y también pensar en compartir con los menos poseídos las necesidades que tiene la República. Mira, precisamente en el día de hoy el doctor Rafael Bulquerque publicó un artículo interesantísimo en el periódico El Caribe donde hablaba del por qué ganó Donald Trump y es que Estados Unidos inició un proceso de globalización a través de la filosofía neoliberal y olvidó, olvidó el keynesianismo, en el cual se creaba a través de una presencia sólida del Estado el denominado Estado del Bienestar. Sin embargo, luego de aquel acuerdo del consenso de Washington donde se determinó desindustrializar, deslocalizar las industrias para tener salarios más deprimidos en países subdesarrollados vinieron a América Latina, África, todos los países donde se da un salario bien bajito por ejemplo, el caso de la zona franca eso afectó especialmente al blanco norteamericano que recibía grandes beneficios a través de la industria norteamericana y se fueron aplicando otras series de medidas neoliberales que al final del camino, ese sueño norteamericano de ser el país de las oportunidades pues eso quedó cercenado con ese modelo neoliberal y globalizador entonces, esa política, ese discurso de los demócratas de hablar de LGTB y hablar de toda esa pendejada a la mayoría de los norteamericanos e incluso ya de afroamericanos y de latinos que de una u otra manera han venido siendo golpeados por este modelo neoliberal les importó poco y más bien les molestaba que perdieran su tiempo hablando de ese tipo de cosas que más bien lo que hacían era cercenar, mancillar las tradiciones religiosas y culturales norteamericanas y por eso entiende Rafael Albuquerque en ese interesante artículo que es el caso por ejemplo no solamente de Donald Trump sino por ejemplo de Milley en Argentina y de otros outsiders de la política que interpretaron adecuadamente lo que estaba el malestar social creado por estas políticas neoliberales y asumieron un discurso que provocaba un rompimiento o que promueve un rompimiento total a ese modelo que ha venido degradando la calidad de vida de los norteamericanos de los argentinos y de otros países como el caso por ejemplo del presidente salvadoreño entre otros entonces yo diría que eso que estamos viendo en muchos países de América Latina y de otras latitudes que de repente la gente está desdeñando las políticas y los discursos de los políticos tradicionales y está buscando outsiders gente que no viene de la política pero que tiene un discurso de barricada un discurso apolítico un discurso en contra de las tradiciones está teniendo gran éxito porque simple y sencillamente la aplicación de esta política neoliberal ha provocado degradación de la calidad de vida de la gente y un nivel de concentración de la riqueza impresionante esa manifestación se había producido en el mismo Brasil la caída del PT y de los proyectos de Lula y esas fuerzas la incorporación de Bolsonaro fue porque en algún momento en Brasil se sintió que las minorías tenían un liderazgo demasiado espantoso en Estados Unidos por ejemplo en la Casa Blanca las manifestaciones que se han visto de las minorías con las preferencias sexuales y que ahora se ha querido imponer una serie de temas eso de la elección de género y un discurso que no es para la vida tradicional de la gente con toda una tradición y ese tema tal y como te refieres a la globalización hay que ver cómo se empoderó China con ese producto de la extensión de las industrias norteamericanas entonces ellos han logrado capacitar a sus ciudadanos para poder producir y fíjate en la realidad de competencia evidentemente que aunque uno no conozca totalmente la sociedad norteamericana pero los norteamericanos se sienten más pequeños y ha estado reducido en lo que es su formación religiosa lo que es su formación de familia hace un tiempo que Naciones Unidas ha estado promoviendo muy motivado por los Estados Unidos un nuevo tipo de familia y si ustedes se fijan hasta en la serie para los niños han tratado de imponer modelos de prácticas de generación de preferencia que se resiste la gente y yo sentía cuando evaluaban a los dominicanos por ejemplo Nueva York que es una sociedad comprometida con los demócratas como comenzó a aparecer un rechazo a toda esta propuesta de manera que es muy interesante esa reflexión aquí en la República Dominicana y que una persona del nivel y por eso señores que hay que ver la gente habla de temas de edad y yo quisiera saber cuánta gente está haciendo las propuestas y las ideas que siguen manteniendo Alburquerque por ejemplo con el tema de esta lucha que se está produciendo por el ejercicio laboral y los planteamientos que están haciendo sobre la reforma de las labores y la cesantía cómo él mantiene ese discurso cómo lo mantiene Milton Ray Guevara de manera que es muy interesante todos estos preguntamientos no fíjate que en estos días han hablado mucho de cómo la infraestructura norteamericana se ha venido degradando mientras ahora China está construyendo e instalando ya instalados están unos trenes de velocidad impresionante con una tecnología impresionante en Estados Unidos los trenes cuando pasa un tren por Estados Unidos suena más que una locomotora del siglo pasado y en sentido general no se está viendo cómo esa inversión en infraestructura y en mejorar la calidad de vida y el bienestar del pueblo norteamericano que como hemos dicho debido a esa alta concentración por ejemplo usted se encuentra especialmente con los nuevos magnates de la industria tecnológica los Bill Gates los Jeff Bezos los los el de el que apoyó ahora si Elon Musk Elon Musk que tiene una cantidad impresionante de recursos y bueno esa es su esa es la dinámica del mercado esa es su su compañía pero parece que no existe como la el adecuado aporte digamos de esas compañías a la sociedad norteamericana tomando en consideración las impresionantes los impresionantes beneficios que están recibiendo y parece que definitivamente todo eso está molestando y tiene digamos en situación de 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 congoja de malestar a todos los norteamericanos así que vamos a ver aunque bueno Donald Trump contó con Elon Musk no sé qué tarde estará dispuesto a hacer eso pero bueno vamos a la pausa y luego venimos con más de en el meditado Música 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 Gracias por ver el video.